hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer pero lo que sería la primera quincena del mes de marzo hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje y vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena con respecto al amor las parejas y el romance mi nombre es jes para los que no me conocen y te doy la bienvenida a este canal jagón de orión te invito a dejarme un comentario si te ha gustado el vídeo si te ha gustado el mensaje y también como recomendación toma lo que más te sirva y lo demás desechalo vamos a ver el signo de cáncer que viene para ti en este periodo con esta quincena estás en un periodo de cambios bienes como moviéndote mucho te veo como evolucionando te veo creciendo tengo como aprendiendo muchas cosas como que vas en un proceso de escalonamiento de hecho me habla también de aprendizajes esa es una etapa donde estás conectando mucho con situaciones y con energía femenina puede ser o estás como balanceando mucho la energía femenina con la energía masculina porque aquí tienes júpiter que es energía masculina aquí tienes a espadas que es energía masculina también y lo que veo aquí tiene que ver mucho con estar utilizando estas dos energías tanto energía masculina como femenina para trabajar de hecho veo que estás como manifestando mucho a nivel material o sea a nivel físico y creo que estas dos energías estás como trabajando mucho y el autoconocimiento aunque tienes el ermitaño el ermitaño tiene que ver con trabajar contigo trabajar con tu energía trabajar con tu información información del inconsciente información desde las terapias información desde la energía información desde el psicólogo desde el psiquiatra desde el terapeuta desde el médico desde todas aquellas personas que puedan ofrecerte información para mejorar en tu vida aquí lo que veo tiene que ver mucho con aprendizajes tiene que ver mucho también con es que estás como en una etapa donde con el ermitaño pues tiene que ver mucho también con situaciones de en este caso también como de cambios de trabajo o avances en el trabajo y me habla mucho de la reina de oros tiene que ver con o sales de una zona de confort o llegas a una zona de confort porque porque llegas como puede ser que estés llegando como a un nuevo trabajo puede ser que estés como creando algo nuevo también porque la rueda de la fortuna te habla mucho de fortuna te habla mucho de dinero ok te habla mucho también de suerte suerte de encontrar un mejor trabajo suerte encontrar como también me habla mucho como de un ascenso porque la rueda conecta con el planeta júpiter que nos habla de expansión en este caso tiene que ver puede ser con ascensos cambios de área cambios de trabajo cambios de como que incorporar también a tu vida y nuevos nuevas herramientas nuevas técnicas también y de alguna forma la reina de oros tiene que ver mucho con la manifestación de esos deseos la manifestación de sus sueños de sus pensamientos tal cual de esas ideas en este caso con el 4 de bastos veo que estás como en una etapa de alegría estás pasando por una etapa muy positiva aunque si te está dando mucho por estar contigo o está trabajando tanto y creo que estás como viendo la manifestación de tus deseos de la manifestación de de tus cosas de tu vida tal cual de aquello que vienes como trabajando y aquello que estás como trabajando en terapia aquello que estás trabajando con alguna técnica energética con alguna técnica holística con alguna técnica incluso mental no vaya que de alguna forma y te están ayudando mucho tus tus guías y sobre todo me hablo mucho lo principal es como conectar con la tierra conectar con lo físico escuchar a lo físico escuchar y tu cuerpo tal cual aprender a escuchar tu cuerpo y sobre todo aprender a conectar con tu cuerpo el 2 de bastos lo que me habla mucho tiene que ver con aprender a digo perdón en salud de bastos al 4 de bastos al 2 de bastos tiene que ver mucho con dirigir esa energía que tú tienes hacia una meta en concreto tener esa energía sí pero saber de dónde dirigirla para poder manifestar por poder crear algo nuevo aquí por el contrario del 4 de bastos tiene que ver con el 4 tiene que ver con la manifestación con la materialización de algo y bastos tiene que ver con energía entonces en esta cuestión eso es como enfocándote en crear a nivel mental manifestar y obviamente utilizar esta esta energía para crear algo de hecho lo que veo aquí estás entrando como una etapa también de sanación una etapa de de creación de algo nuevo en tu vida pero sobre todo creo que estás sanando sanando muchísimas cosas el ermitaño vuelve lo mismo que es tanto el ermitaño como la rueda de la fortuna tiene que ver con una expansión una expansión que viene desde desde tu interior creo que estás conectando mucho desde las más 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 profundidades de tu ser que están obviamente desde tu desde quién eres a nivel energético desde lo más 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 profundo a nivel incluso cuestiones álmicas vaya porque se me habla mucho como esa conexión muy fuerte que traes con tus profundidades que es lo que nos sale el ermitaño pero la rueda no sabe también de esa expansión entonces por tanto estás como trabajando mucho o de alguna forma moviendo esa energía porque hay una energía que se está moviendo muy 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 fuerte y de alguna forma estás como conectando mejor también con tus vidas pasadas estás conectando mejor con incluso universos paralelos mundos paralelos tal cual para poder sanar no solamente está sanando tú estás también ayudando a sanar tu conciencia o integrar a esa conciencia a energías más sanas de alguna forma y lo que me está llegando aquí tiene que ver con amplias energías y de alguna forma y estando aquí literalmente en la tierra por la tierra es un depurador la tierra el planeta tierra tal cual su conciencia nos ayuda a depurar muchas cosas nos ayuda a transmutar porque obviamente la conciencia de la madre tierra es una conciencia sumamente exageradamente grande en comparación a nosotros y de alguna forma nosotros venimos siendo como pequeños hormiguitas que están ahí adentro de esa de esa energía se consiente que incluso es la que nos protege la madre tierra la conciencia de la tierra nos protege de energías de afuera entonces aquí lo que veo tiene que ver mucho con estar trabajando desde un plano mental es curioso porque me habla de situaciones con la rueda tiene que ver con por ejemplo energías sumamente altas en vibración en luz que están llegando a estén llegando como por tu literalmente por tu chacra corona por tu mente y les estés tú aprendiendo a materializar a través de la conexión a tierra que es lo que me habla aquí la reina de oros habla mucho la conexión a tierra esto obviamente estas dos energías están ayudando a sanar porque te va trabajando mucho con el rayo verde o el rayo violeta que en este caso es como literalmente el rayo si tal cual del color y trabajando con tus rayos tus rayos internos eso no tiene nada que ver ni con ángeles ni con arcángeles ni con nadie ni con otra entidad porque porque estos rayos pertenecen a tu misma energía a tu misma energía de tu de tu ser interno de tu ser superior también entonces lo que estamos viendo aquí tiene que ver con ese proceso de sanación ese proceso de manifestación de muchas cosas de tú de lo que tú has trabajado lo que tú has movido esas energías sobre todo a nivel energético creo que lo que estamos viendo aquí y lo estás manifestando con la reina de oros a través de esa conexión a tierra lo que siento y es importante que aclarar tiene que ver mucho con trabajar con la conexión a tu cuerpo y trabajar obviamente con la conexión a tierra literalmente conectarte a la tierra sería como por ejemplo andar descalzo obviamente si puedes abrazar un árbol también a trabajar meditando con la toma de tierra y trabajar conectándote si ya tienes como más capacidad a nivel o más experiencia a nivel de energía trabajar con la conexión a tierra aquí lo que veo tiene que ver mucho con el utilizar estas dos energías desde el amor y de hecho lo que estamos viendo aquí si te fijas es que aunque es el 4 de bastos y el número 4 es un número par por lo tanto es energía femenina todos los padres son energía femenina todos los padres son energía masculina aquí lo que estamos viendo es 4 de bastos por tanto aquí hay energía masculina y femenina en estos dos y de hecho aunque estos dos personajes parezcan a dos mujeres y me hablan mucho también en conexión con la música que la música tiene que ver mucho con el movimiento y tiene que ver también con los bastos y por tanto energía masculina y estamos viendo que esta casita que en este caso pues una casita puede ser tu cuerpo puede ser algo relacionado con tu cuerpo obviamente con tu casa cambios en tu casa también pero sobre todo me están hablando del color verde el color verde tiene que ver con esa casita verde que hay dentro de ti que en este caso sería el chakra corazón estás conectando esas energías a través del chakra corazón y se están dando como esas conexiones de alguna forma siento como que estás trabajando desde tu luz interior para sanar tu chakra corazón y para poder a través de ese chakra activar o más bien activar los demás chakras sí pero activarte tú y sobre todo reconectarte hacer esa reconexión siento que estás una etapa de reconectar con tu propio ser reconectar con tu energía reconectar con tu amor con tu amor propio y siento que de alguna forma vienes obviamente ayudado tanto por la tierra como por la consciencia superior para poder conectar con ello y obviamente sí que ha habido a lo mejor ciertas lo que pasa es que cuando las cuando los chakras se van bloqueando se van bloqueando partecitas sí que siguen activos obviamente porque no se pueden parar todo de golpe y separan como ciertas pequeñitas como si fueran en granitos por así decirlo pero no todo está parado sigue trabajando sigue funcionando y a nivel energético es como si le pusiéramos a capas sobre capas sobre capas como si fuéramos una cebolla sobre todo a nivel emocional porque en algún momento tuvimos una herida tuvimos una herida a lo mejor de desamor por ejemplo o tuvimos una herida no sé de energías o de emociones bastante fuertes bastante duras limitantes y se fue formando o se fue como haciendo una una plasta vaya nuestro chakras o nuestra energía y de alguna forma esa plasta o esa energía y nos fue limitando por así decirlo que sí fue cubriendo a lo mejor una parte de nuestro cuerpo energético o de nuestro cuerpo emocional o a lo mejor una parte de sus chakras y por tanto si se hizo como una especie de barrera para que no nos lastimaran pero también nos va limitando lo que veo aquí tiene que ver más con el trabajo de conectar contigo de trabajar en ti de conectar con tu amor propio y aquí no veo cuestiones de pareja veo más bien como trabajar en tu interior trabajar con tus emociones trabajar con tu cuerpo trabajar con tu salud trabajar con tu salud en todos los niveles salud emocional salud mental salud física salud energética incluso aprender a cuidar de ti fortalecerte tú y con la carta del armitaño vuelvo lo mismo aunque está recibiendo muchísima ayuda tanto de tu interior como también de obviamente médicos psicólogos psiquiatras terapeutas incluso tarotistas tiene que ver mucho con el signo de virgo también que nos habla de esta parte del orden poner en orden tu vida y de alguna forma le estás como en esta etapa de introspección para poner en orden tu vida para poner en orden incluso tu casa tu habitación y poner en orden muchas cosas en tu vida para de alguna forma sana sanar muchas cosas esta es una etapa de sanación muy fuerte y sobre todo y veo que estás expandiendo te también porque porque esto también es parte de tu aprendizaje como tal que lo que veo cáncer tiene que ver mucho con poner en orden tu vida sobre todo tu vida material a través de que a través de obviamente la sanación y a través de la conexión con el dinero hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como que suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego en el próximo vídeo